Cuando hablo de videojuegos, siempre me tiendo a fijar en el cine, como quien se fija en lo que hace el hermano mayor o lo que le espera a uno cuando vaya cumpliendo años. Si hablamos de segundas partes, el cine nos tiene acostumbrados a ejemplos buenos y malos, pero generalmente suelen pegar un bajor en cuanto a calidad estas segundas partes. Terminator 2 no vale. El caso es que en el mundo de los videojuegos es un poco al contrario. Suelen ser las segundas partes las que mejoran las primeras. Resident Evil 2 perfeccionó y amplió el original del 96, tres cuartos de lo mismo con Silent Hill, Doom, Street of Race, Uncharted, The Witcher, Red Dead Redemption, Street Fighter y un largo etc. Hoy os vengo a hablar de una segunda parte que pese a no ser el tótem cuasi divino que fue el primero, si me parece una dignísima segunda parte que a día de hoy, como en tantos y tantos exclusivos de PC, ha pasado al olvido salvo para los recuerdos de los que lo vivimos y que en su día recibió bastantes malas críticas. Blood 2 de Chosen es un digno sucesor del primer Blood y hoy toca joder que si toca. En los siguientes minutos intentaré acercarme a distintos aspectos de este título, incluido por supuesto el tema coleccionista, faltaría más. Esto es PC Big Boss Retro y hoy nos inyectamos en vena a esta maravillosa sangre de Monolith Productions. Bienvenidos y comenzamos. Empecemos como se debe empezar todo, por el principio, y el principio de esta historia comienza con el primer Blood. Pese al éxito de crítico público que supuso este para Monolith, no estaban especialmente interesados en llevar a cabo una secuela. Por aquel entonces la mayor parte del equipo estaba enfrascado en la creación del Soho, juego que por cierto mencioné en el vídeo de FPS olvidados, mirad la pestañita de arriba que ahí tenéis enlace directo, pero esperad acabar a ver este, no me jodáis. El caso es que quien sí tenía interés en que se realizara una segunda parte era GT Interactive, editora del primer juego y que encargó a Monolith su desarrollo en un plazo de 11 meses. La dirección del mismo no correría a cargo de Nick Newhart, que ocupó dicho puesto en el primer juego y rechazó la nueva oferta, sino de James Wilson III. Desde el principio, en el desarrollo de la secuela de Bloop se quiso implicar a la comunidad, y era muy común ver a sus creadores en los foros oficiales del juego preguntando la opinión de los usuarios sobre ideas para el nuevo título o las características confirmadas. No tardaría esto en convertirse en un arma de doble filo, que crease una serie de expectativas exageradas en los futuros jugadores que no se verían cumplidas cuando el juego llegase a las tiendas. Por si fuera poco, a finales de 1998 estaba próxima la aparición de juegos como Half-Life, Unreal o Sim, que presentaban una calidad gráfica superior, así como una propuesta más atractiva en general. Esto forzó a Monolith a sacar a la calle el juego cuanto antes, sabedora de que no podrían competir con estos otros títulos en ventas, y pese a las prisas, el experimento no fue ni tan mal a juzgar por el resultado general. Antes de seguir una pausita para recordaros que tenéis el grupo de Telegram de PC Big Boss Retro donde hablamos de juego clásico de PC, su coleccionismo y mil mierdas más. Estáis más que invitados a través del enlace de la descripción de este vídeo. Además, si os gusta el contenido que hago, dadle un gran like y suscribiros si aún no lo habéis hecho, no sabéis cómo ayudáis con este simple hecho. Muchas gracias y ahora sí, seguimos con el vídeo. Una de las promesas que realizó Monolith a la comunidad fue la de un juego con una mayor carga narrativa. Blue Dogs, The Chosen, tendría que tener una historia más trabajada y mejor hilo a nada, en lugar de permitir jugar con todos los miembros de los elegidos tal y como los propios seguidores votaron en esos foros oficiales que he mencionado antes. Esto se cumplió a medias, puesto que se podía seguir viendo a todos los elegidos, pero la historia solo podía ser experimentada por Kalef, nuestro prota. Ambientado en el 2028, 100 años después del primer juego, la Cábalas ha adaptado al siglo XXI. Atrás quedaron sus días de ser una secta formada por cultistas. Ahora es una megacorporación conocida como Cabalco, con intereses empresariales en todo el mundo y causante de muchos de los males de este. Su actual líder, sin embargo, pese a amasar un gran poder, nunca alcanzará el estatus de divinidad hasta que dé muerte a Kalef, del que no se ha sabido nada en mucho tiempo. La narrativa, en mi opinión, es pobre, aunque como digo siempre, en este tipo de shooters no pesa tanto este déficit. Esta narrativa seguía una estructura muy familiar, con escenas de vídeo intercaladas entre la acción, diálogos durante esa misma acción, o bien coloridas descripciones en las pantallas de carga entre niveles y de nuestros objetivos. Para complementar toda esta información, también se incluía algo de trasfondo en el manual, impreso incluido en la caja. Los manuales, droga pura para mí. No obstante, los creadores no supieron transmitir en su totalidad todos los matices del guión, así como toda la información creada para dotarlo de un contexto más elaborado que el del primer juego, siendo este uno de los objetivos de los creadores. Estamos claramente ante un juego del género FPS, aunque algo diferente al estilo adoptado por su primera parte. El advenimiento de los motores en tres dimensiones había retocado algunos pilares del género, que hasta ese momento tomaba como base los realizados por ID Software con Doom. Cada nivel de Blood 2 consiste en llegar del punto A al punto B, sobreviviendo a una buena cantidad de enemigos repartidos por el mapa que debemos atravesar. Para sobrevivir, el juego nos proporciona un variado arsenal de armas, así como objetos de curación, protección o mejora de nuestro protagonista. Todo esto siempre desde una perspectiva en primera persona, y hasta aquí nada nuevo que no se hubiese visto antes, pero el género estaba evolucionando, y se empezó a añadir una tímida inclusión de algunos elementos de resolución de acertijos. Sin llegar al extremo de los planteados por otros videojuegos como las aventuras gráficas, estos primeros FPS en 3D buscaron prescindir de las clásicas llaves o tarjetas que habían poblado el género durante años, y en su lugar muchos de sus diseñadores de niveles comenzaron a implementar obstáculos algo más elaborados, con interruptores repartidos por el mapa y puertas bloqueadas, o la necesidad de activación de mecanismos poco convencionales que ayudarán a alcanzar zonas inexploradas del nivel. Pese a todo esto comentado, estaba lejos de ser perfecto. El título peca de excesiva linealidad en cada fase, ya que no tiene lugares secretos ni niveles ocultos como si los tenía el primero. También los enemigos no tienen la mejor inteligencia artificial del mundo, cosa que le resta desafío. En conjunto, su jugabilidad no brinda una experiencia novedosa para la época, estando ya superado por otros títulos de aquellos años. Pese a ello, esto no lo hace menos divertido de jugar. Es un más que correcto shooter. Si nos adentramos en temas técnicos, Blood 2 fue el segundo juego de Monolith en incorporar el Lead Tech Engine. El primero fue el mencionado Shogo, juego hermano que apareció un mes antes y que había gozado de mayores recursos en el estudio, como he dicho también. Con el Lead Tech Engine, Monolith fue capaz de trasladar a un juego completamente en tres dimensiones la violencia, sangría y frenetismo del primer Blood en esta secuela. No obstante, y aunque el avance tecnológico era evidente, no tardó en ser superado en calidad por otros de sus contemporáneos. Gran parte de la culpa era del hecho de que el motor gráfico no desplegaba unos modelados muy detallados en cuanto a su carga poligonal y de texturas, por lo que pronto hubo otros juegos visualmente más impactantes. Además, el lanzamiento apresurado de Blood 2 derivó en una gran cantidad de bugs y errores de programación que poblaban el programa durante su lanzamiento y que hubieron de ser corregidos a posteriori mediante parches y expansiones. Esto lastró mucho la repercusión en las críticas recibidas y no fue lo que más. Lo que sí brilla es su ambientación, donde se quiso evolucionar de unas temáticas medievales y góticas a otras más próximas a la ciencia ficción urbana con un tono industrial y opresivo. En cuanto a la banda sonora, esta era dinámica dentro del género del tecno industrial, sin orquestaciones y coros siniestros como habíamos escuchado en el juego original. Cumple y es acorde con el estilo artístico del título. La primera y única expansión de Blood 2 se llama The Nightmare Levels. Como tantos otros títulos similares, añadía nuevas armas, enemigos y mapas. También una nueva campaña ambientada tras la historia principal. Una de las principales novedades, por cierto, es que en cada historia éramos uno de los elegidos y que cada uno tenía sus características propias. Como dato curioso, una segunda expansión comenzó a ser desarrollada por Tequila Software, un estudio amigo de Monolith. Revelation era su título y llegó a anunciarse al público. No obstante, esta nunca llegó a salir al mercado y Tequila Software cerró sus puertas. Y comentando todo esto, vamos a ver cómo se mueve a día de hoy las ediciones físicas de este noventero título. Lo cierto es que arrastra el nombre del primer Blood, ya que este, el primero, es uno de los más buscados entre los coleccionistas con precios no aptos para cualquier bolsillo, tanto si buscamos la versión europea como la americana. En el caso del que nos ocupa hoy, podemos ver precios más discretitos, dependiendo de estados. Desde los 140 euros en el caso de primeras tiradas, hasta los 50-60 en reediciones posteriores. También se publicó en su día un pack del juego base, más la expansión, que también anda por los 150 machacantes. En el caso de las distribuciones americanas, los precios son similares, no menos de 100 dólares por las primeras versiones fuera de reediciones posteriores. Y con esto, amigos, hemos llegado al final de este pequeño homenaje, a un título que me trae tantos y tantos recuerdos de una época en la que no éramos más que sacos de hormonas ilusionados con aquellos primeros 3D que cada año que pasaba parecía que pasaban 3 generaciones seguidas. Recuerdo de las luchas contra las configuraciones de tu PC para hacer correr ciertos juegos, o por qué no decirlo, de viajes al Caribe para tenerlos gratis en tu ordenador. Blood 2 no fue una revolución, como si lo fue el primero, pero desde luego para mí fue mi favorito de los dos por todo lo que representó. Nada más, espero que os haya gustado el vídeo, apoyad el canal en forma de muchos likes y suscripciones y nos vemos en el próximo vídeo. Un besito a todos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!